Vamos a juntar nuestro destino y no nos acobardemos que a lo mejor yo soy tuyo y tú eres mío y no lo sabemos Vamos a vivir de esta pasión que me atormenta cada día que yo te juro ante Dios y por mi amor quererte toda la vida Si hay un algo que te impide este amor ten confianza y dime la razón No me interesa tu ayer si yo también tuve un querer Vamos a vivir nuestro romance Vamos a vivir nuestra pasión Que mi alma ya no aguanta tanta desesperación Música Y dime la razón No me interesa tu ayer Si yo también tuve un querer Vamos a vivir nuestro romance Vamos a vivir nuestra pasión Nacida del corazón Que mi alma ya no aguanta tanta desesperación Que mi alma ya no aguanta tanta desesperación Que mi alma ya no aguanta Gracias.